Música Vamos a reforetar con especies endémicas de la zona Ese es el plan, la decisión que estamos tomando en este momento El Ministerio del Medio Ambiente y le pedimos a la población Que como esto no es un caso de un ministerio, no es un caso de un gobierno Es un caso del país Que se sumen a nosotros, a los operativos de tierra en esta montaña Cuando ya los hideros estén listos, viste más central La intención es que todos los productores que ya tenemos la conciencia De lo que está pasando en el suma de parques Nos sumemos junto con ustedes las otras entidades Para poder preservar, porque al final este no es acá Música Música Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter Arroba Ambiente RD En Facebook y Youtube Ministerio Ambiente RD